Una campaña que se va a librar con estas preguntas que vamos a hacernos con Gustavo a propósito de que está pasando también en el palo del sindicalismo, porque están pasando cosas. ¿Quiénes ganan esta batalla, la de la inflación? En un régimen de alta inflación siempre pierden los salarios. Vamos por el final concreto. Ahora, lo cierto es que si sos un trabajador sindicalizado, la podés defender mejor hasta por un ratito podés ir arriba en el marcador, pero en el fondo, por aquello tan primitivo, pero que siempre hay que recordar, que vos tu salario lo cobras cada 30 días y la inflación se espiraliza y aumenta día a día. Ayer decíamos que en estos cuatro años o tres años y medio de gestión de frente de todos, los trabajadores registrados cayeron 4%. Los registrados son los que tienen sindicatos que los defienden, obra social, que bien, mejor, peor, más o menos. Perdieron empleo. Los atiende. O sea, hay 4% menos en la cantidad de empleados. En realidad es 4% de la caída del salario real. El número de los trabajadores privados más o menos se defiende como gato entre la línea, pero se ha defendido. Lo que han perdido los trabajadores formales con sindicatos, con recibos de sueldos, es 4% promedio. Algunos ganaron a lo mejor un poquito y otros perdieron un poquito. Los que no tienen sindicatos perdieron mucho más. Entonces, tres actores, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en donde quieras. Los sindicatos que tienen que defender el ingreso, las condiciones de empleo y el salario de sus representados. Los empresarios que tienen que defender las utilidades, la posibilidad de reinvertir en sus empresas. Y el Estado, que nos tiene que defender a todos en nuestra calidad de consumidores. En un régimen de alta inflación, y los argentinos lo conocimos en la década del 80, en la que esta se parece bastante. ¿Qué pasa? Sindicatos y trabajadores por momentos se arreglan más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué viene un sindicato y le dice, yo quiero el 100? ¿El 100 querés? Es mucho. Yo quiero el 100 porque la inflación, dale el 100. Inmediatamente el empresario se da vuelta y aumenta el 120 lo que vende. Porque si el Estado no te defiende como consumidor, lo que el sindicalista gana para su afiliado trabajador, ese afiliado trabajador lo pierde como consumidor el mismo día. Mira, esto es lo que después de 10 años y más de lo que fue la década del 80 y antes la del 70, lo tendríamos que saber de memoria, de atrás para adelante, de arriba para abajo. Y el Estado tiene que hacer algunas cuestiones que ya nadie duda. Tiene que cuidar las cuentas públicas, tiene que emitir otra cosa que no sea papel pintado, y tiene que tener capacidad de regulación. Todo lo demás es chamullo. Ahora, Gustavo, para un gobierno peronista, si es que este lo es... Sí que lo es. ¿No es doblemente peor lo que estás contando? Obvio, porque perdés de local, porque se supone... A ver, ¿cuándo comenzó la debacle de Macri? Cuando en abril del 2018 al gobierno de los CEOs y al gobierno de los que venían de los mercados internacionales premiados, y todo eso, les dijeron desde afuera, no te prestamos más porque no queremos más en vos. ¿Cuándo le va mal a un gobierno peronista? Cuando los laborantes le dicen, flaco, yo con vos estoy perdiendo también, y yo te voté para otra cosa. Entonces, cada partido gana en virtud de un imaginario, que en realidad de imaginario tiene muy poco y de concreto tiene mucho. Se supone que los sindicatos y los laborantes depositan expectativas en un gobierno del frente de todos, que no las depositan en un gobierno de Juntos por el Cambio, y que los empresarios de Juntos por el Cambio depositan en ese sello cosas que no depositan en el peronismo. Ahora, pasan cosas raras, que a veces hay sectores empresariales a los cuales le va muy bien en los gobiernos peronistas que no les gustan, y le va muy mal en los gobiernos de mercado que los seducen. Bueno, los últimos ocho años en Argentina. Obvio, porque, viste, nosotros tenemos... A ver, lo que enseña la teoría, la facultad, el cuadro, todo eso es una cosa, como nos pasa a todos en la vida. En la teoría está todo bárbaro, bueno, en las estadísticas está fenómeno, pero ¿sabes lo que pasa con las estadísticas? En las estadísticas los enanos se ahogan, porque están por debajo de la estadística. Y la mayor parte de los asalariados de la Argentina son enanos que se ahogan con una inflación del 100%. Y la responsabilidad primaria, primitiva y fundamental de la inflación del 100% es del Estado Nacional Argentino, lo conduzca quien lo conduzca, amarillo, azul, verde, rojo. Con estos actores siempre en el centro, porque la punta de tu análisis es sindicatos versus inflación. Vos lo que estás planteando, según interpreto, es que, a ver, que el sistema paritario es medio una engaña pichanga, o sea, es una cosa que no es lo que hay, pero no está cumpliendo, es casi una ficción. ¿Dónde está la solución del problema? En un régimen de alta inflación funciona de esa manera. Si la inflación fuese de un dígito anual, una paritaria tiene una fuerza que te permite recuperar salario y condiciones de trabajo. En el 100%, en el 200%, 100%, para no pensar que uno está proyectando cosas que no quiero proyectar. Pero en un régimen de 100%, daco, una vez, hace muchos años que doy clases, un alumno vino y me dijo, mire, yo mido a los profesores, porque si los profesores son exigentes yo estudio, pero si es carnaval, es carnaval para mí también. Entonces, el punto es que, como está todo distorsionado, si un sector que tiene rentabilidad empresaria da un aumento del 120%, el productor de sacacorcho o el laburante que hace sacacorcho, quiere el 120% porque el otro lo tuvo. Y vos le decís, che, pero son productividad distinta. Dice, mira, a mí la productividad distinta me importa un pepino, porque acá la inflación es de 120 y yo no quiero perder, porque la verdad que en la vida a nosotros y a nadie, laburante, no laburante, etcétera, no te gusta perder y tampoco te gusta que te tomen de buenudo. Entonces, el Estado, a lo largo de décadas, no solamente de esta administración, ustedes hablaban de otro tipo de drogas, pero en la Argentina hay una suerte de droga nacional que es la inflación y que hasta tiene teóricos que muy serios y con títulos universitarios te dicen, no, guarda, que la inflación también tiene efectos positivos porque te estimula a gastar. Y en ese momento vos sentís que te están tomando un poquito de boludo, un poquito bastante. Porque, en realidad, cuando vos mirás todo el barrio, porque ya no nos comparamos con Finlandia, Suecia, Noruega, nos comparamos con Uruguay, Paraguay, Brasil, flaco, todos tienen dos, tres, cuatro, cinco, nosotros tenemos cien y el problema es el mundo. El problema somos nosotros. ¿Se acuerdan de ese viejo chiste de la época que se contaban chistes de gallegos, hoy serían políticamente incorrectos, que agarra contramano por corrientes y cuando escucha por la radio que hay un loco que va contramano por corrientes y dice, ¿ma qué uno? ¿Son como cien? No, los que vamos a contramano somos nosotros. Los que seguimos pensando que podés repetir el mecanismo de la inflación y que eso puede ser virtuoso porque redistribuye riqueza, hace circular el dinero, somos nosotros que estamos cada vez peor. Entonces, el rol del Estado en cualquier sociedad es defendernos a nosotros como consumidores. Bien, gracias, porque tuvimos precios cuidados, controlados, vigilados, primos, cercanos, hermanos, etc. Pero cuando vas, te sacuden siempre en la góndola. Gustavo, muchísimas gracias. A ustedes, buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos.